Así es, tenemos información de última hora, ya que en este momento se está tomando la foto oficial de la cumbre de la Alianza Bolivariana. Nos vamos de inmediato con las imágenes de lo que está pasando en este momento en el interior del Palacio de Gobierno. A propósito de esta reunión que les estamos transmitiendo con todas sus incidencias, ya vemos al lado derecho de nuestras pantallas al presidente boliviano Evo Morales, también Rubio Desquerri, presidente y jefe de gobierno de Dominica. Quienes se encuentran en este momento esperando la colocación de los presidentes que van a proceder a plasmar para el resto de la historia lo que han sido los resultados de esta treceava cumbre presidencial de jefes de Estado y de gobierno. Un punto importante han sido los discursos que han sido ofrecidos por parte del presidente Raúl Castro, quien alertó de las graves amenazas a la paz mundial. También tenemos el discurso del presidente Nicolás Maduro, quien ha convocado a una cumbre extraordinaria de la misión Milagro en la ciudad de Caracas, a objeto de llevar a seis millones de personas el número de atendidos por parte de la misión Milagro Internacional. Ahora sí, tenemos la imagen del podio principal donde a esta hora continúan los jefes de Estado y de gobierno esperando la llegada de Raúl Castro, Daniel Ortega y el presidente Nicolás Maduro junto a otros mandatarios, también Salvador Sánchez Serén, quien apreciamos a mano izquierda de nuestras pantallas, y aún cuando no es miembro oficial de la Alianza Bolivariana, también vino a este lugar y ofreció su discurso apoyando lo que es el trabajo de la Alianza Bolivariana y también de los logros que se han podido alcanzar en la República Centroamericana gracias a la Alianza Bolivariana. En este caso también la comercialización a tarifa del mercado, pero precios accesibles, del hidrocarburo venezolano en las alcaldías del Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional, movimiento de izquierda histórico de esta nación, en este caso salvadoreña. Vamos a seguir también llevándoles un poco lo que son las reseñas de los otros discursos que tuvieron lugar el día de hoy. Uno de ellos importante también fue el de Raúl Castro cuando dio las cifras de médicos integrales que han sido formados gracias a la Alianza Bolivariana, específicamente 23.944, y en el caso de los países de la Alianza Bolivariana, 10.228. Ahora sí tenemos la imagen de la foto oficial que a esta hora se está realizando entre los presidentes del ALBA que levantan su puño para saludar a los medios de comunicación nacionales e internacionales que se encuentran acreditados y que en este momento saludan al jefe de Estado venezolano, al jefe de Estado boliviano, a los presidentes del Caribe anglófono que se encuentran presentes en el podio principal y en este lugar ubicado en el Palacio de la Revolución. Ya luego de haber tomado la foto oficial, los mandatarios descienden de su posición y seguimos entonces mientras apreciamos los saludos de Raúl Castro, del presidente venezolano Nicolás Maduro y los otros mandatarios latinoamericanos, recordando también lo que dijo el presidente nicaragüense Daniel Ortega que a propósito de las sanciones impuestas por Estados Unidos...